Con los chicos de barrio Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Llamaba como loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas, toditas tus palabras Tus manos me mintían cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar porque tu amor jamás supiste más llorarme Te vas a probar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrás de todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras Te vas a probar de todas las cosas que vas a buscarme Y vas a llorar porque tu amor jamás supiste más llorarme Te vas a probar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá de todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Que vas a extrañar porque tu amor jamás supiste más llorarme Y nadie sabrá de todas las cosas que yo a ti te hacía Y nadie sabrá de todas las cosas que yo a ti te hacía Y nadie sabrá de todas las cosas que yo a ti te hacía ¡Suscríbete al canal!